Rolando, ¿cómo te va? Estamos con Florencia Dorante, que es perito en criminalística y con una camioneta cuyas características son las mismas que están peritando, aparte como estamos nosotros en la oscuridad. Florencia, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, primero aclarar que nunca está de más decir que vamos a abordar esto con el mayor respeto del mundo porque estamos hablando de la posibilidad de la muerte de un niño de 5 años, pero sí queremos mostrar y demostrar la cantidad de información que nos puede llegar a dar esta camioneta y recordemos, una camioneta que no fue preservada de la forma que tendría que haber sido, con la posibilidad de haber sido lavada, pero sí, todo lo que vamos a decir se basa en uno de los principios de la criminalística que es el principio de intercambio. Cualquier persona que haya estado en contacto con un objeto o una persona, va a dejar algo de sí y se va a llevar algo consigo. Aunque se haya lavado... Estamos hablando del ADN de Lucio. De Luan. ¿Cómo, perdón? De Luan, de Luan. Aunque se haya lavado. Aunque se haya lavado, Rolando, porque, a ver, pensemos que en cualquier... Por ejemplo, yo soy trabajadora de la salud también y tenemos un proceso de esterilización de cualquier elemento de un quirófano, por ejemplo. Nunca se puede llegar al 100% de esterilización. Yo desconozco si Pérez y Cailava tenían la posibilidad de llegar a esterilizar una camioneta que ahora vamos a ver todas también las características que tiene esta camioneta. Y un golpe. El tren delantero, por ejemplo, es imposible. Y debería quedar un golpe. Claro. Mirá, Roló, recién me mostraba Florencia en la previa. La altura, acompáñame, es aproximadamente 90 centímetros de Luan, según el mismo Alerta Sofía. Es por acá, ¿verdad? Sí, son 90 centímetros. Esta es una información que salió en Alerta Sofía. Luan mide 90 centímetros y pesa 26 kilos. Así que estaría en el límite de lo que es la visión del conductor. Te preguntaba si se puede disimular un golpe. Si lo golpearon, ¿se puede disimular ese golpe? Mirá, los vehículos modernos tienden, ante un golpe, a destruirse, a absorber la energía que genera ese golpe. Antes los vehículos más antiguos, como conocemos, eran mucho más duros. Y los vehículos suelen a microfisurarse. Así que depende del grado también de golpe que tenga, microscópicamente o visiblemente se va a ver un impacto. Pero, ¿se puede fabricar ese impacto? ¿Se puede construir un impacto que no sucedió? Se puede... Se puede construir un impacto, pero tendría que ser contra algo de las mismas características que sería el corpito de un nene. Claro. Perdón, igualmente, si realmente ahora se habla de un posible atropellamiento, las imágenes de la camioneta que están en la ruta pasan a tener otro valor. Porque hay que estudiar de nuevo esas imágenes si se ve en el frente de la camioneta, antes de que la laven, si se ve que hay algo... Se vería, por ejemplo, si hay sangre, tendría que verse algo. También hay que decir que a propósito del lavado, Pérez, en un momento dado, en esa entrevista que dio a TN, cuando estaba Victoria Caliaba hablando, y él se sienta a la mesa, lo único que enfatiza es que dice, la camioneta no fue lavada. Lo dice varias veces. Y no se entiende por qué. Que tenía que ver. Dice, la camioneta no fue lavada. Ahora, si me permitís, Rolando, si la camioneta estaba transitando a más de 15 kilómetros por hora, pensando que estaba haciendo por un camino interno, y golpea al chico, el chico termina abajo de la camioneta. No hay manera de que la inercia del frenado pueda evitar que el chico termine debajo de la camioneta, que lo golpee y lo pise, que quede debajo. Por la altura, claro. Es una cuestión de inercia pura. Con lo cual, no solo tendría que estar el golpe. No solo el golpe. Tendría que haber quedado debajo. En los neumáticos. O abajo, en la parrilla. Los chapones que van abajo. Tendría que haber un arrastre en el piso. Ahora, sobra tiempo en 17 días, con complicidad policial, para acomodar cosas. Por supuesto que puede quedar algún rastro, pero dos indicadores. Primero, si lo pisaron, lo empujó y lo pisó. Pero si lo pisaron, ¿por qué no admitir? Porque es falso. Es absolutamente falso. Claro, ¿a vos te parece? Hubieran admitido, sí, bueno. Fíjate, un comisario. Un comisario que se juega su carrera y va plantando pruebas y todo por un atropellamiento. Todo es falso. Pero, perdón, el caso del Chaco, el de Mereciano Sema, Sena, que es donde aparece la chica, el cuerpo. Que no apareció. Que de hecho, a los Sena los favorecieron. No apareció que no aparecían el cuerpo. Ahora están en arresto domiciliario. Poniendo que llegás a una cosa, mirá, me asusté y lo quemé. Entonces el cuerpo es quemado ahora, que murió de otra manera. Yo llego a las cenizas, nunca voy a saber si hay alguna manera de demostrar que lo atropellaron. Exacto. Estos ecosistemas mafiosos están acostumbrados a jugar a la guerra de inteligencia, a las distracciones, a las nulidades, a tratar de que todo enchastrado. Porque por supuesto que si en estos 12 días que transcurren finalmente los abogados detenidos pueden plantear nulidades por la endeblez, digamos, de las pruebas con que la justicia provincial... Claro, pero hay una ley que indica, digamos, que cuanto mayor es el encubrimiento, mayor es el más poderoso el sen que está detrás. Exactamente. Porque si no, no tiene tantas herramientas para encubrir. Exactamente, pero el modo... Hay que mirar más arriba. Pero el modo en que la justicia provincial tuvo que detener o detuvo a Maciel, a Benítez, a Cailaba, a Fierrito, a Mónica Millapi, el modo, si las pruebas, que muchas están, no se hicieron conforme a derecho. Y eso, en las maniobras procesales, más allá de que todo el país esté convencido de que esos cinco algo tuvieron que ver, obviamente... Es muy beneficioso para los abogados, sí. Exactamente, entonces empieza... la prisión preventiva tiene un tiempo, ¿sí? Y nos quedan exactamente dos semanas. En dos semanas la jueza tiene que concentrarse, ¿sí?, en tratar de no distraerse de las líneas investigativas que van, como dijo Santiago, de la periferia al centro. O sea, de afuera del país hacia adentro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Mientras el juzgado y la Fiscalía Federal y Protex están concentrados en eso, los están bombardeando con el gobernador incluido, con la ministra incluida, ¿se entiende? Están haciendo perder tiempo y días, y después, ¿cómo terminarían? ¿Cómo quieren? ¿Cómo habitualmente los ecosistemas mafiosos terminan esta causa, sí? El cuerpo no aparece, o sea, aparece, aparece, Dios no lo quiera, incinerado, correcto, para que no se pueda hacer ningún tipo de autopsia, ¿sí? Y naturalmente le van a echar la culpa a la jueza que le enchufaron una causa totalmente contaminada. A esto agregarle que los únicos dos datos que concuerdan es que los perros se encontraron en la camioneta rastro, y la señora dice que los subieron a la camioneta, punto, hasta ahí. El resto es todo mentira. Exacto. El que loan no se movió, el radio. Pero ya cambia un dato, que es el que la mujer lo ubica en la parte de atrás de la camioneta, que sería un cuerpo, y los perros lo ubicaron, como dice Pablo, adentro, como si fuera un chico que se lo llevaba a ver. Esperen, quiero volver un poquito con el móvil, no sé si está todavía Lautaro, ¿está por ahí? Sí, 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 correcto. Es bueno destacar que nosotros estamos con una camioneta símil, la carcasa es la misma, en la parte posterior, digamos, de la camioneta no está cerrada, ¿no?, como es la del caso que están investigando. Recién preguntábamos si el golpe quedaría, y Florencia nos decía que sí, que el golpe quedaría. En el caso de que luego no hubiera sido atropellado, ¿también quedarían restos o rastros en los neumáticos, en la parte baja de la carrocería? Obvio, por supuesto, estábamos hablando de este principio de intercambio, cualquier roce deja ADN de toque, puede dejar cabellos, puede dejar fibras de ropa, y más cuando es un impacto tan violento. Vemos las características de esta camioneta, todas las hendiduras que tiene en todos los lugares posibles, donde se puede llegar a hisopar y encontrar, por ejemplo, ADN de toque. Aunque haya sido lavada. Aunque haya sido lavado, sí, como te comentaba, lo que tendría que haber pasado para que no se encuentre o se dificulte muchísimo, es un proceso de esterilización, y desconozco si Caillaba y Pérez lo harían hacer. Difícil que lo vayan a hacer el 9 de julio, Florencia, te agradecemos mucho el contacto y las explicaciones. Gracias.